De los temas en vivo me tocó perder Marca el campo a Kike Como ves que la vuelta de la vida Estuvimos en la simba y ahora me tocó perder Disfruté la vida como quise Recorrí muchos países y tuvemoslo a los pies Tal vez ahora me encuentro encerrado De mi libertad privada Pero pronto he de volver Voy a echarle una vuelta a los lueros Que reclaman en tus tierras al famoso no bebé Vaya que la disfrutamos Y que bien nos la pasamos Ya hice lo que quise Nadie vino y me contó Pero si en algo fallamos Es que de más nos confiamos Y ahora tú que pagar el precio de una traición Hasta el mejor cazador se le va la liebre Esta vez se me corrió Y de México hasta Guatemala Así suena Marco Fernández Y su peor va la liebre No me pregunten si me arrepiento Si pudiera regresar el tiempo otra vez lo volvería a hacer Tenía muy claras las consecuencias Sé que doler a mi ausencia Sé que doler a mi ausencia Mas no tardo en volver Porque por ahí pronto nos juntamos Con mis primos y cullados En el pueblo que nos vio crecer Mientras les encargo a mi cachorro Y a la niña que ando esperando Poder yo conocer Bueno yo me le despido Tengo que agarrar el camino Escuchen los consejos que de gratis les daré Hay que ser muy precavidos No confiar ni en los amigos Y hasta el ocho Y que usted derecho como hombre de ley La confianza es lo que mata al hombre Pa' ganar hay que perder Y por un me agarré y crece Vámonos Y que usted quise La confianza es lo que mata a mi Gracias por ver el video.